Continuamos esta noche de jueves, os lo adelantaba yo hace un ratito, vamos a hablar del Colacho, vamos a hablar de una de las fiestas más singulares de la provincia de Burgos y que además está luchando de nuevo por ese reconocimiento de declaración turística nacional y para hablarnos de la fiesta, de los orígenes, del momento en el que nos encontramos, está la alcaldesa de Castillo de Murcia con nosotros, Marianela Manrique, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Estamos en un momento importante para la fiesta porque si bien es cierto que cada año yo creo que somos muchísima la gente, que estamos pendiente del Colacho, este año acaba de ser, hemos estado más pendientes casi que nunca y sobre todo por esa declaración a la que se aspira, ¿qué tiene el Colacho que le hace una fiesta tan singular, Marianela, tan diferente y tan atractiva para mucha gente? Pues el Colacho, el Colacho es una fiesta en la que se celebra, es una exaltación a la Eucaristía, celebramos el triunfo del bien sobre el mal, el nombre de la fiesta es el Colacho que es el personaje antagonista, porque el protagonista es Cristo y Eucaristía, y el antagonista es el Colacho que le da vistosidad, colorido, movimiento, es una fiesta profano-religiosa en la que participamos todo el pueblo, está llena de diferentes momentos, todos entrañables, cada uno de los cuales son muchos, muchos actos diferentes, cada uno de los cuales, si no lo estás viviendo o no lo conoces, podrían resultar un tanto difíciles de entender, pero que todos seguidos, uno detrás de otro, tiene una consecuencia, y es que la ciudad vista es única, singular e irrepetible. Vamos a ir paso a paso, para ir conociendo esos diferentes actos que conforman la fiesta, ¿por dónde tenemos que comenzar, Marianela? Pues bueno, empezamos el miércoles, el miércoles de Víspera del Corpus, porque nosotros seguimos celebrando el Corpus tal como venía, en el jueves que corresponde, por la tarde ya hay unas primeras vísperas, está la vuelta de Colacho y Atabalero, hay diferentes vueltas, hay unas vueltas que dan solo Colacho y Atabalero, que ya te digo, vamos a ver quiénes son cada personaje, y son vueltas de llamada, que llamamos, que son coincidentes con las horas de oración, ya te decía que es una fiesta profano-religiosa, y entonces es un poco llamar a los fieles a la oración. Estamos avisando, ¿no? Avisando de que son horas de oración. Y luego están las vueltas de provocación, digamos, de divertimiento, donde los chavales insultan al Colacho, el Colacho es un personaje que encarna al mal, viste de vivos colores, lleva una máscara terrorífica, y, bueno, intenta burlarse de lo que se celebra, pero a la vez es burlado, porque todos los chavales lo insultan, le provocan, y él se defiende, lleva unos elementos que son unas tarrañuelas, viene a ser como una castañuela deformada muy larga, y una cola de caballo, una atada a un palo, con lo que va haciendo el Atabalero es el serio de la fiesta, que es el que va marcando el ritmo de las procesiones, de los actos, él marca su ritmo muy bien establecido. Pero suena, suena una atabal recio, fuerte, y entonces él hace un clas-clas como ridículo para entorpecer esa tensión. Bueno, y entonces serían las vueltas lúdicas, las de diversión de los chavales. Luego tenemos también un canto de vísperas, que decíamos que era una fiesta religiosa, con lo cual las vísperas son unos salmos entornados en latín, hablados en latín, pero que se cantan en gregoriano, transmitidos desde hace casi cuatro siglos. Porque en 2021 haremos 400 años. Ahí es nada, ¿no? 400 años de tradición. Sí, sí, sí. Luego hay otros ratos de convivencia y sociabilidad, como puede ser la colación de lejuelas, que está en el domingo por la mañana después de la misa, pues los cofrades ofrecen a todos los asistentes un tantempié. El jueves, que decíamos que es el corpus como tal, viene a ser la misma fiesta que el domingo, día grande también, solo que le falta la procesión, procesión tiene, la procesión y el salto. El salto de los niños es exclusivo para el domingo de octavo. Es quizás la parte que más se conoce de la fiesta. La imagen que todo el mundo tiene en la mente cuando se habla del colacho, que son esos bebés y ese personaje que está saltando a los mismos. Claro. Bueno, el salto es una huida. El diablo, el mal, el colacho, quiere apoderarse de los niños, de su inocencia, de su indefensión. Entonces, se da cuenta de que detrás viene el Santísimo, que tiene más poder que él, obviamente es el bien y tiene que triunfar, y huye. Y al huir salta por encima de los colchones, porque la vez que es malo, no quiere hacerlos mal, no quiere hacerlos daño. Con lo cual, huye, pero como intentando llevarse el halo de los niños, no de los bebés. No puede, no puede. Llega el Santísimo por detrás, bendice a los niños y viene a ser un segundo bautismo. ¿Es lo más emblemático? Sí, pero que alguna gente que a lo mejor pueda no conocerlo, por favor, que lo respete, que venga y lo conozca y que no hablen con frivolidad de este acto, porque es el momento culme de la fiesta, pero con un significado muy especial y muy arraigado en la población de castellano. Hay que conocerla, al final, hay que saber de qué se está hablando. Nos lo decías, Marianela, estamos hablando de una fiesta con casi 400 años de historia, ahí es nada, y una de las principales características de la misma es que se ha mantenido a lo largo del tiempo, cosa que no ha pasado en otras que pudieran existir, que fueran similares o que tuvieran ese origen profano-religioso. Es posible que hubiera unas cuantas, más que es posible, casi seguro, lo que pasa que con el paso de los años, a lo mejor por cansación de la gente o por ir modificando estatutos o normas de funcionamiento, se acaban perdiendo las cosas. Nosotros hemos permanecido fieles, intentamos desde luego seguir lo más fiel posible a los estatutos, a lo que se establece, a los fines que tiene, que a fin de cuentas es lo que te digo. De hecho, cuando algunos juegos de escarnio, algunas celebraciones profanas se intentaron prohibir, la iglesia que prohibía todo este tipo de juegos, con la fiesta del colacho no pudo, pero no porque el pueblo estuviera encabezonado, estuviera empeñado en que tenía que hacerlo, sino porque estaba tan arraigado, se vivía con tanta fe, que el significado era precisamente la asaltación a la Eucaristía, que es lo que interesaba, lo que vivimos, que es que lo sentimos así. Sí, de hecho, el Papa Pablo III nos concedió la bula papal y nos enlazó, nos unió a la iglesia de Santa María de la Minerva, desde allí salió la bula, en Roma. Nuestra cofradía se llama Cofradía del Santísimo Sacramento o Archicofradía de Minerva. Estamos viendo algunas imágenes de la fiesta. Cuéntanos, para aquellos que no hayan ido, qué es lo que estamos viendo ahora mismo, porque yo creo que es mucho más fácil, cuando se está viendo una imagen, acercarnos también a algunas de las características. Aquí nos van a explicar quién es el Colacho, ese personaje al que hablabas, que es este personaje, que vemos ahora mismo en imágenes. Sí, que su función es distraer las celebraciones, provocar a los fieles, interrumpir todo lo que se intente hacer, pero mira, en este caso es una de las vueltas lúdicas que los chavales le van insultando, le llaman todos los motes posibles, incluso los más pequeñajos cuando vienen y no conocen el mote o el apodo que tenga su familia o él mismo, pues le llaman cualquier colacho, mamarracho, cualquier costea para provocar y que el colacho los dé, porque a veces hablan, o puede darse la circunstancia de que en una de las carreras dé un poquito más fuerte con la cola, es cola de caballo y sí que escuecen las crímenes, pero para ellos no les debe de doler mucho porque vuelven, vuelven a que los vuelva a dar y a provocar nuevamente. Puede más, ¿no? Esa tradición. ¿Cómo se elige a los personajes? Porque al final, imagino que al ser una fiesta tan arraigada, sobre todo los vecinos están esperando ese momento en el que van a poder encarnar, en el que van a poder ser protagonistas también de la fiesta. Lo viven con una ilusión y con una ansia de que llegue esa fecha. Los cofrades somos todos, desde que el bebé es saltado ya está escrito en el libro de registro de la cofradía. De hecho, en el pueblo somos como 180 empadronados y cofrades pasamos de los 2.000 y mucho, porque todos los niños ya... Y eso hace que cuando sean mayores, bueno, tienen diferentes actuaciones o momentos a medida que crecen, ¿no? Pero cuando son mayores ya pueden pertenecer a la sección de regidores. La cofradía, que es todos, nombra cada año cinco regidores, que son los que se van a encargar durante ese año de las celebraciones, de todas las fiestas y del cometido que tiene durante todos los meses. Cada tercer domingo de mes los cofrades tienen que salir con la chula de Atabalero, salen para avisar que al día siguiente es tercer domingo de mes, que hay que honrar al santísimo, que hay que tirar de palio, que decimos. Y es una de las procesiones durante el año que es como más en la trascienda, pero que la celebramos tal como se prometió en su momento. Todo un honor en cualquier caso, ¿no? Formar parte de esta traición. Sí, ellos enseguida se disponen, van y se apuntan a nosotros, van por parejas, porque cada año son cinco personas, los dos entrantes que decimos, que son los más nombrados de todos, los mayordomos. Luego serían dos amos que ya fueron nombrados mayordomos hace tres años, descansan, saltan ese año, bueno, descansan un par de años y se reincorporan ahora. Y un secretario. Y esas cinco personas se ocupan de todas las celebraciones del año. El hecho de que sean elegidos o sean protagonistas de la fiesta, imagino que también motivo de orgullo para las familias, porque si se vive tanto. Sí, sí, sí. Claro que se vive cuando nombran, ellos se emocionan, ellos es que aunque son hombres, jóvenes, fuertes y con unas corporizas que se emocionan, cuando reciben la enhorabuena que a todo el mundo les deseamos que puedan cumplir cuanto mejor, mejor el cargo. Ellos están felices, pero nosotros también. Es que es una emoción, es que, bueno, ya al salto te pruebe la piel de gallina, pero cuando nombran a uno de tus hijos sientes que, bueno, pues una meta alcanzada, aún para ellos es tan importante en esta cuerda de la vida como podría ser el día de su comunión de pequeños o día de la boda. O sea, es una fecha, es un honor, es un honor en toda regla. Una fecha esperada, entonces, tanto para ellos como para las propias familias. ¿Cómo se eligen a los niños que son saltados o cómo pueden participar? Porque, ¿cuántos niños han participado este año, por ejemplo? Este año nos hemos quedado un poco cortos porque han sido solo 82. Otros años están entre los 90, 95, 100 algo. Este año, no sé si por el tiempo ha sido un poquito menos, pero siguen siendo muchos niños, 82 niños. Es un número ya considerable, Sí, 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 gracias a Dios. Pues los niños son todos los que han nacido en el año, de colacho a colacho, que hayan sido bautizados y que quieran participar en la cofradilla. Los llevan, ellos no lo saben, ellos no quieren participar, son sus padres los que quieren, ¿no? Con toda la seguridad y con toda la garantía de que al bebé no le va a pasar nada porque quién mejor va a cuidar a los niños que a la mamá. Entonces, los llevan, vamos, sin ningún temor, no ha habido nunca ningún accidente, tenemos los libros porque los primeros datos, ya te decía, que registrados en los libros de la cofradilla son de 1.621, queda registrado todo lo que se hace durante cada año y no hay reflejo de ningún accidente. Nunca, nunca, nunca. Bueno, pues descartamos entonces cualquier... Como incidente o como particularidad, un año no se hace ya, yo no lo he conocido ni casi los mayores del pueblo, pero sí que refiere uno de los años que por el tiempo meteorológico no pudieron dar el salto por la lluvia porque fue imposible poner los colchones. Ese fue el mayor incidente. El mayor incidente y se celebró, hizo el salto el día de Santiago, que es el patrón. Bueno, con lo cual, vemos que está garantizada la seguridad de los chavales, de los bebés, en este caso, desterrando aquel mito que puede existir, de que se pone en peligro o que pueda pasar algo a los bebés. Yo decía al principio del programa, Marianela, que además es un momento especial porque se está tratando de recuperar esa declaración de interés turístico nacional. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque no hace demasiado tiempo sí que ostentaban una declaración de interés superior a la que en estos momentos tiene, que es de interés regional. Regional, en este momento regional, en el año 78, en 1978, la Secretaría General de Turismo incluyó la fiesta del Colacho, la primera en burro que fue incluida en esta categoría, incluyó la fiesta del Colacho como fiesta de interés turístico. En aquellos años no había nacional, regional, era o fiesta del pueblo o fiesta nacional y como tal se incluyó. Se hizo público en el Boletín Oficial del Estado en febrero del 79 y ahí estuvimos con la categoría. cuando suponemos que fue por un traslado de competencias y la Consejería de Turismo, Industria y Minería puede ser. ¿Y minería entonces? Pues lo derivó, lo sacó de ahí y lo incluyó en las fiestas de interés turístico regional. Entonces nos quedamos y dijimos, pero ya está porque nos ha degradado. Sí que es cierto que ostentaba esa declaración, máxima declaración que existía en su momento. El traspaso de competencias de las comunidades autónomas hace que esta y otras fiestas en la provincia desaparezcan de ese escalón y se conviertan en regional. ¿Cuándo os enteráis de esta circunstancia? Bueno, pues cuando en los programas poníamos siempre fiesta de interés turístico nacional, fiesta de interés turístico que entonces no había mucha coletilla pero cuando ya después del 96 poníamos nacional alguien nos dice oye que no sois nacional que sois regional ¿Cómo que somos regional? y ahí empezamos a ver y es cuando supimos que nos habían degradado una escala. Ahí os enteráis, ahí se entera Castrillo de Murcia lo que ha sucedido y dice bueno, por dignidad tenemos que recuperar esa declaración y se intenta ya en el pasado pero no se consigue. ¿Qué es lo que pasa? Pues no lo sé, yo desde que estoy en la Junta Vecinal creo que mis compañeros anteriores también lo intentaban pero ponen muchas trabas. Desde que estamos nosotros en nuestra Junta Vecinal hicimos una intentona en 2008 otra en 2011 bueno pues que nos piden por ejemplo bueno los requisitos como pone según las reglas que el arraigo de la fiesta ya puedes ver cómo estamos todos Más que consolidada y con 400 años a su espalda Claro, con la continuidad de las celebraciones no puede haber una interrupción entre una y otra mayor de 5 años ni un solo año se ha suspendido la fiesta con que cumplimos también la antigüedad 4 siglos es que tenemos un poco todos los requisitos pero nos piden también publicaciones nacionales la repercusión la repercusión al final lo que valora la mesa que se encarga de seleccionar estos proyectos es que tenga una trascendencia nacional es decir para que la gente no se entienda que haya medios de comunicación televisiones, radios, revistas periódicos que se hagan eco de la fiesta presentamos presentamos todo lo que hemos ido encontrando a lo largo de los años y en la primera valoración sí que nos validaron bastantes bastantes de las que presentábamos pero nos faltaban yo creo que fueron 15 o 16 faltaban algunas y dijimos bueno pues en un plazo corto la próxima fiesta y dos más ya tenemos los que nos faltan añadimos por encima de los 20 con la seguridad de que entonces iba a ser y cuál es la sorpresa que había cambiado la comisión evaluadora y echaron para atrás bastantes más de las que teníamos validadas en un principio efectivamente cambian las personas en este caso de la mesa yo creo que es un poco subjetivo esa valoración que no es la objetividad no está encima de la mesa ahí va según bueno no voy a hacer ningún juicio porque no me corresponde pero yo creo que es que si me gusta o no me gusta si la conozco si soy creyente no lo sé no sé en qué momento alguien no lo valora como corresponde pero lejos de de rendirnos bueno vamos a dejar esto no vamos a seguir intentándolo decir bueno hay que seguir intentándolo lo veíamos hace nada la presentación de la fiesta de este año en diputación hace tan solo unos días decís bueno pues tenemos que seguir luchando y en este caso el partido popular coge de alguna forma el testigo yo sé que hay muchos que están detrás pero al final se dice bueno esto hay que trasladarlo a nivel parlamentario para ver si así si moviéndolo en altas esferas se consigue esa repercusión y se consigue al final que esa declaración llegue y que además llegue lo más cercano posible de esos 400 años de la fiesta es un resumen María Elena sí 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 no y además muy bien hecho porque es realmente la verdad cuando cuando el procurador Ángel Ibáñez conoció la fiesta nuestro interés por defender lo que habíamos tenido y reconocérselo a la fiesta pues se interesó se volcó en estudiarla en profundidad en conocerla a fondo y decir vamos a ver que y realmente vio que valía la pena y entonces él se ha dispuesto en todo momento está apoyando donde haga falta y de hecho ha llevado una proposición no de ley a las cortes porque aunque tenemos el apoyo de diputación de otros muchos organismos y la junta de alguna forma Castilla y León en su comisión sí que nos lo da de paso entonces y nos dice iros al siguiente entonces tenemos todos estos apoyos pero pero que también tenga ahí un las cortes es como ya hay que hacer presión estamos viendo imágenes de ese momento en el que vemos ahí a Ángel Ibáñez a Zasarrico y también a Marianela en imágenes dicen bueno pues está muy bien que tengamos el apoyo de la junta pero hay que tener un compromiso institucional en este caso de la comunidad para que esto llegue todavía más allá y es lo que se está pretendiendo que al final esa repercusión pueda ser así se ha realizado esa presentación ese anuncio coincidiendo con la fiesta de este año pero entiendo que la intención es poder recopilar toda esa información de ahora en adelante y a ver si a través de esos movimientos pues se consigue porque yo decía bueno el Partido Popular en este caso sirve de abanderado pero hay otras muchas instituciones y organizaciones que respaldan la festividad sí de hecho también nos piden aparte de que cada publicación lleve su certificado de que se ha hecho ECO de la Noticia luego que haya otras asociaciones organismos por encima nuestro que nos respalden y tenemos la FAE de Burgos sí que está con nosotros ADECO Camino la Fundación Joaquín Díaz la Fundación la Institución Fernán González el Colegio Miguel Miguel de Libes que es un colegio que lleva a sus niños para que conozcan en la asignatura de medio con conocimiento del medio que conozcan su entorno más próximo y dándole la inmortencia a la fiesta porque no hay ninguna en toda España ya hace muchos años lo tienen en su protocolo de actividades el jueves y de hecho los cofrades lo tienen muy en cuenta lo agradecen y le dan unas cuantas vueltas para que los niños participen sin peligro de que los mayores los empujen los pisen bueno pues con todo este respaldo con el movimiento que se está realizando a nivel autonómico y que seguro que también trasciende a nivel nacional imagino que más esperanzas que nunca si cabe Mariana de conseguir ese reconocimiento si yo estoy muy esperanzada cuento con todos vosotros los medios de comunicación también estáis dándonos mucho apoyo pero bueno yo no tengo lazos más que hasta vosotros vosotros que sí que tenéis conocimiento de otros periodistas fuera de nuestra comunidad y que tenéis ahí por favor lanzadlo más allá fíjate hasta dónde llega de las comisiones que evaluaban hubo hace unos años hace ya años en el Che un congreso nacional de fiestas de este tipo y participó el colacho entonces publicaron los participantes la particularidad de cada uno tenemos ese resumen pero como era un periódico de el Che aunque era una reunión una asamblea nacional no nos lo validan porque era solo o sea que es que hay que decir que para que la gente se haga una idea de lo complejo que es esto el colacho tiene publicaciones internacionales muchas más que nacionales incluso y estas no se tienen en cuenta dentro de esa declaración no porque nos dicen que esas son para cuando pidamos la ley internacional no pedimos nada que no nos corresponda la ley internacional casi no hace falta porque lo conocen tanto más que aquí y vienen sin preguntarnos y sin pero queremos la dignidad de la fiesta afuera nos conocen mucho más dentro también pero que nos lo digan que nos lo reconozcan espero que la próxima vez que nos veamos bueno que puedas hablarnos de Castillo y de Murcia también en otros proyectos que tengáis pero que me puedas decir que se ha conseguido que por lo menos va avanzando este proyecto y que al final se recupere ese posicionamiento que nunca tenía que haber perdido entre todos entre todos vosotros os cuento con vosotros con cada uno de los que lo vais conociendo lo conocíais de antes pero ahora ya con más con más cariño muchísimas gracias gracias a vosotros por estar con nosotros nosotros continuamos gracias